Exacto. Muy bien Marce, cambiamos de tema y lo venimos diciendo al final de cada programa que se viene la Maratón Beto-Metrevian. Bueno, hicimos la notita al Dr. Díaz quien lo organiza desde hace ya más de 13 años, se cumple este año y que es este próximo sábado y acá en esta nota realiza la invitación a todos. Lo vemos. Este año va a ser la décimo tercer Maratón Beto-Metrevian y estamos muy contentos porque celebramos los 100 años del descubrimiento de la insulina un hecho que marcó un antes y un después en la historia de la medicina y junto con la medicación es tan importante la actividad física y la participación de la gente que tiene que sobrellevar esta patología que por eso es tan importante que nos juntemos el sábado 20, este sábado a las 5 de la tarde en la costanera de Villa Carlos Paz a la altura del centro de convenciones para poder largar a las 6 de la tarde, hacer la caminata y la maratón de 5 kilómetros ya que la actividad física es uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Pero esto está abierto a toda la comunidad porque es muy importante la participación de todos y la actividad física es un hecho recreativo y también es un hecho saludable por eso es el interés de promocionar este tipo de actividades. La inscripción es el mismo día a las 5 de la tarde y es totalmente gratuita y esperemos que haya medallas para todos. Una vez finalizada la maratón van a estar los payamédicos y vamos a hacer una exhibición de taewondo de los jóvenes y de los adultos mayores que es una forma de actividad adaptada para ellos. Importante también, ¿no? Este tipo de grupo que se forma para los adultos mayores. Es fundamental porque esto no solamente lleva para evitar los problemas de la osteosarcopenia, de la diabetes, sino también para generar vínculos, para poder compartir y apoyar a las personas durante todo el trayecto de su vida. Es totalmente gratuita, por eso queremos que haya la participativa y agradecemos mucho a la Municipalidad de Villa Carlos Paz por su constante apoyo ya que sin ellos no lo podríamos realizar. La maratón es el sábado 20, a las 17 horas nos inscribimos, largamos a las 18 horas en la costanera de Villa Carlos Paz, a la altura del Centro de Convenciones, que es el lugar donde vamos a hacer el control de la glucemia y la inscripción totalmente gratuita. ¿Se puede ir a controlar y ver cómo está también su salud? Por supuesto, tenemos tiras para controlar a todas las personas, así que de allá están totalmente invitados. Bien, ahí está. Qué lindo, Marce. Estamos preparándonos. Hay que prepararse, o no tanto, porque por ahí podés hacerlo caminando. Hay que ir eso una horita antes para inscribirse, Marce. A las 18 horas la alargada. Viste que está muy bien organizado. A las 18 horas ya empieza a bajar el sol, porque va a hacer mucho calor el sábado. Pero a las 18 horas empieza a bajar el sol, ahí sobre la costanera de Carlos Paz, sobre la sala de convenciones, y van a hacer controles de glucemia, Marce, también. Ah, qué bueno. Que eso siempre lo hacen todos los años, yo también de paso, es como mi control anual. Esta maratón, el año pasado la hice en otro lugar, me acuerdo, el control anual, pero siempre me hago el control de la glucemia. Está muy bien. Yo aprovecho y hago todo. Hace todo. ¿Qué le parece a usted? Yo lo Beto Pereira. Y la hay que llevarlo, Beto Pereira. Está perdido ese cuerpo. ¿Ese cuerpo? Está perdido. Está complicado ese cuerpo. Muy bien, Marce.